Ahora actualmente hay unas protestas en torno a la agricultura y demás. ¿Usted qué opina estas protestas? ¿Esto aborda como una descentralización o qué quiere combatir precisamente este tipo de protestas? A ver, yo lo que veo es, si la protesta tiene el fin que ellos manifiestan, lo que están protestando es porque no es. Porque tienen un exceso de regulaciones. Son por dos motivos. Uno, un exceso de regulaciones y otra, una competencia supuestamente desleal con el Mercosur y con Nueva Zelanda y con otros países a lo mejor del norte de África o con Ucrania, que son los principales así competidores de la agricultura española. En cuanto a las regulaciones es cierto. La Unión Europea, la política de la Unión en común ha sido siempre la política central de la Unión Europea. Fue la primera política así a gran escala y es una de las políticas que más presupuesto consumen de la Unión Europea. Al cambio de ese dinero que da la PAC, les impone cada vez más a los agricultores una serie de regulaciones. Regulaciones desde formas de cultivo, desde uso o no de pesticidas, que pueden incluso llegar a poner cuotas o límites a determinadas producciones, fuerzan el abandono de otras. O sea, hay un montón de regulaciones. Y yo creo que las últimas medidas tomadas en el marco de la Agenda Verde, pues ya, digamos, superan la paciencia de los agricultores. Eso por uno, porque se imponen unas cargas burocráticas tremendas, que se imponen unos registros, unos controles, sobre todo los ganaderos, de los que hacen que luego ya los desborda. Claro, y además este tipo de medidas, digamos, verdes o reguladoras, lo que impiden es un incremento de costes para el productor. Pero al mismo tiempo, tienen que ver cómo compiten con países que no tienen que cumplir sus requisitos. Por lo tanto, lo que están diciendo es que esos requisitos que ellos nos imponen en el fondo, pues no mejoran gran cosa la calidad del producto. O no mejoran gran parte, no aceptan en gran medida a la salud de la gente porque se pueden importar perfectamente productos que no cumplen esos requisitos a muchos supermercados en competencia con los de aquí. ¿Y por qué se hace eso? Bueno, porque por un lado, dice, pues será injusto, pues póngase de un puesto, un arancel a los productos de fuera para que compitan con los nuestros o obligues a los demás, a cumplir con lo mismo que tuvimos nosotros. No, eso no va a pasar porque esos acuerdos de libre cambio se hacen en contraprestación a otro tipo de medidas que beneficien a otras industrias europeas. Esto es, por ejemplo, si yo quiero producir o vender determinados productos en América Latina, en el Alcosur, a mí me dirá, ¿quieres vender aquí? Bueno, pues te voy a vender a mí lo mío allí. Si no, no lo vendes aquí. ¿Quiere usted pescar aquí? Pues ya sabe, si quiere usted pescar aquí mis aguas, tiene que hacerme esto, tiene que dejarme entrar mis productos. Y sí, porque la agricultura, en términos de PIRF, es muy poca en la Unión Europea. Entonces, sacrifican los intereses agrarios, como a veces sacrifican los intereses pesqueros en nombre de otras industrias de la Unión Europea. Por lo tanto, los pesinos están obligados, pero claro, a los pesinos de aquí, como están cautivos, les son obligados a cumplir una serie de requisitos. Entonces, claro que hay protestas. En este aspecto, me gustaría llamar la atención sobre un punto. Uno de los países que más se critican como competidores supuestamente desleales es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no es un país de renta alta. Sí, es un país de renta alta, es de renta bastante alta. ¿Cómo es que compite entonces con nosotros, con costes, cosas por el estilo? Porque Nueva Zelanda tenía una especie de PAC también a nivel de Nueva Zelanda. Tenía un conjunto, una maraña de puesta y cada vez. Y hace unos años decidieron acabar con ella. Acabar con toda la regulación del año. Que produzcan así el mercado libre, como quieran. Desde entonces, se volvió una de las agriculturas más competitivas del mundo. Que me diría que, ¿qué miedo podemos tener nuestras exportaciones de Nueva Zelanda? Pues lleguen a exportaciones de Nueva Zelanda de Europa. Y mirad que está lejos. Caray. No, en principio, porque es súper competitiva. Pues igual bien. Y en general, por donde ahorita tiene leche, mantequilla, leche no tanto, pero mantequilla y otro tipo de productos, piden de Nueva Zelanda. Claro, pero los agricultores, entonces, yo entiendo que también que están pidiendo más regulación para los países, por ejemplo, de América del Sur, pero no piden menos regulación para ellos. Eso quizá también. Sí, o piden también para ellos. Lo único que dicen es poder competir. Claro. O competir con la misma regulación que tienen los otros. O sea, y que les quiten esta materia burocrática. Repito, lo que los demás países puedan venir aquí a vender, ¿no? En Europa, se debe a que Europa vende también a los países de América Latina. Y negocia acuerdos de ese estilo. Y acuerdos de ese estilo, muchas veces, se sacrifican en agricultura. Por eso digo que caen muchas posibilidades de que las regulaciones afuera no se incremente. O sea, no va a haber un incremento de regulaciones o de aranceles para afuera. Lo más probable de triunfar las protestas, lo más probable es que se rebuzcan aquí. Claro. Y de hecho, ya está. Ya quitaron la mitad de los citos sanitarios. O sea, la ley que mandaba a reducir a la mitad los citos sanitarios, determinados los citos sanitarios en el culto europeo ya se volvió. Supongo que si presiona o no, ha volvido a más cosas. Sí. Ahora, bueno, Yolanda Díaz, por ejemplo, quiere como cambiar esto de rumbo y está un poco echándole la culpa ahora. Bueno, algunas medidas, como por ejemplo, que dice que habría que ahora recortar los beneficios de Mercadona, luego también quiere subir el salario mínimo y reducir las horas trabajadas. ¿Qué opina usted de estas medidas? ¿Reducir los beneficios de Mercadona? Mercadona tendrá a tener los mismos beneficios por medio de capital que las demás industrias. No creo que la industria de la distribución un darle dinero solo por ende de la distribución. Es decir, ¿qué pasa con qué está haciendo de oro? Parece que hay sectores en ahí que es un viejo prejuicio. No ganan más que los demás. Es decir, es una parte de la cadena y tiende a ganar más que igual que la otra cadena. Lo que pasa es que muchas veces se dice es que el tomate cuesta 30 céntimos en origen y lo venden en una tienda esa, Mercadona, un al campo o cualquier tienda así y se vende a 1.30. El tomate en ese euro, donde está, se lo llevan. Primero cuando usted compra en una tienda, en un supermercado, un kilo de tomate, no está comprando plio tomate, está comprando tres. Porque tiene que comprar el que toma más, los que se pudren, más las mermas durante el proceso. Más los que no se venden. O sea, todo el tomate que se pierde en el transporte, todo el tomate que se machaca o que se pierde en la propia tienda. O el que no se vende se lo tiene que comprar usted también. Es práctico porque si no, no habría tomate en la plena. O sea, realmente está comprando tres y además tiene que comprar el que tiene que usar. Yo siempre digo, si no es tan fácil. A veces yo vi que los agricultores alquilaron a lo mejor un bajo en una ciudad y vendían sus productos directamente, sin intermediario. Poco dinero. Porque no es fácil. Es decir, lo que sabe el agricultor y lo hace muy bien es producir tomates o producir y cultivar. Pero vender eso es otro tipo de app. Tiene que saber colocarlos, tiene que saber estocarlos, tiene que saber almacenarlos, tiene que contratar a usted personal, tiene que hacer que el local sea atractivo para entrar en él, etcétera. Tiene que hacer un montón de cosas que el cultor no tiene por qué saber. Igual que el señor de su publicado no tiene por qué saber que no se ponte cuanto mal. Esa es la decisión del trabajo. Pero no creo que hayan más unos que otros. Es una idea. No habría industria de automóvil, no habría industria de seguro, no habría industria del textil. Todo el mundo se podría hacer, ser intermediario. Dado que se ha nacido tan tan fabuloso. No sé por qué se creen empresas en vuestros sectores. No sé por qué hay tecnológicas o apps o así. De luego, no veo esos intermediarios que son los más ricos del país. Tampoco. Es decir, veo gente del textil, veo gente de la construcción, veo gente... Pero no veo... Lo que pasa es que... Mercadona... Primero, como una empresa, nace de una tienda pequeña. La mercadona original era una tienda pequeña que tenía en los padres del señor Reuters. Lo que pasa es que él, como voy a entender, la fue capaz de expandir. Pero es una habilidad empresarial. No es porque tenga una mayor capacidad de mercado. Y si la gente va a esa tienda es porque la gente entiende que vende más barato o vende al mismo precio o de mayor calidad. Si no, no tiene sentido que vayas a ella porque se hace rico. Vendo otro tipo de tiendas, ¿no? No sea por vender más barato. No sea por vender más caro. Es por vender más barato. Creo que lo que me entiende yo, Andalú. Y si le recorto el marco, simplemente hay cosas que no van a estar a los estables. Algunas y otras no. Claro, yo no entiendo, por ejemplo, por qué esta gente que siempre se anda quejando, no monta a ellos una empresa, una corporativa, se deja a ellos sin beneficio y ya está. Pero es que eso no triunfaría y no tiene ningún sentido tampoco. Es la idea esa que tienen de supermercado. El público, pero eso no funciona. Claro, claro. Ya no los economatos, como acabaron. No, no. O sea, lo que hace el mercadona, al que se quejan muchas empresas, es que el mercadona como que los exprime. Los obliga a producir muy barato. Cuando trabaja con marca blanca, la marca blanca se la encarga a una empresa normal, ¿no? Sí, sí. Pero le exprime en coste, le ponen unas condiciones muy duras. A veces, a veces, lo que está haciendo es recortándole, recortándole los marques para poder vender al trabajador. Claro. Y así, en última instancia, quien paga poco por la leche en los mercadores es el consumidor. Bueno, porque si yo ahora dice... Es que es una cosa que a mí me pone muy desconcierta. El cliente está dejando que la leche estaba carísima. Y ahora está baratísima. ¿No? Hay unos márgenes que se explotan, no sé qué, no sé cuánto, que tiene que ver en la cadena, no sé qué, no sé cuánto. No. O sea, por un grado, tiene que ser más barato, pero el otro lado tiene que ser más caro. O sea, si se paga más, hay que pagar más al... Pero si se paga más al origen, y eso al final de la cadena lleva, repercute en una subida de precio, al final es una menor demanda de leche. Y eso muchas veces no se piensa, porque si se piensa que la demanda de la leche no cambia con el precio, y cambia con el precio. Es decir, si yo tomo leche para desayuno, pero además compro un poquito de leche para hacer un pastel, y otro tipo de cosas, pues si me sumen mucho el pastel de la leche, si soy una persona con un salario restricido, pues el pastel dejo de consumirlo. No consumo un litro de leche de pastel, pues al final si eso se multiplica, se reduce la demanda de leche, y al final tampoco, el beneficio para el producto tampoco es tanto después. Aunque le pague más, vende menos. Claro. No es fácil, o sea, no es un producto fácil. Todo el mundo ve su leche allí, y su leche en el supermercado, a lo mejor en unos pocos metros, fíjese. A lo mejor es lo que la madracia le hace. Pero esa leche tuvo que ir a lo mejor a una central procesadora, tuvo que esterilizarse, tuvo que procesarse, tuvo que empaquetarse, que no es leche así en pronto, es leche empaquetada, con unos envases fantásticos, ¿no? Y llevada después al punto, otra vez al punto de origen. Porque si yo vengo en mi leche aquí, a lo mejor mi supermercado está a 500 metros de mi, o un kilómetro de mi granja, y la veo allí multiplicada por total, pero hay un proceso en el medio. Y la leche que no se vende, ¿quién la paga? ¿No? Eso es el problema de la estadística. Aparte que la estadística, se usa, repito, si yo no tengo datos así de mi 1, mi 2, mi 3, yo no puedo intervenir. No puedo manipular la moneda y el crédito. No puedo hacer controles de precios. No puedo hacer otro tipo de medidas. Que después, no puedo fijar salarios mínimos. Que después, salarios mínimos son desastrosos porque, repito, ustedes ponen un salario mínimo. El salario mínimo es un salario mínimo para toda España. Ponen, creo que son 1.100 y algo de euros, ¿no? Hay zonas que el salario mínimo ya son muy superiores. Pero hay zonas que el salario mínimo es muy alto. En el sentido, por lo tanto que sea, la actitud de capital de esas zonas es menos productiva, y, por lo tanto, los trabajadores cobran menos o porque producen menos, no porque trabajan menos, sino porque el valor que producen es menor, o por lo que sea, porque hay menor a la clase industrial, o trabajan en condiciones de una tecnología menor, o lo que sea así, y producen menos. Por lo tanto, un salario mínimo es demasiado alto. ¿Cuáles son casas de paro dentro de España que son superiores a las que hay entre España y Alemania? Inclusive, no podría ser. Por ejemplo, hay un salario mínimo que en unas zonas ahoga, y sobre todo ahoga a los más pobres, a los más débiles, y en otras, sí que la afecta, porque ya su productividad es muy superior a sus mil y pico de euros. O sea, hay zonas de España, muchas zonas de España, que el salario mínimo ya supera el 60% del salario medio, que supuestamente es el tope o ideal que debían tener todos los salarios mínimos. Entonces, ese es el problema. Que fija unos datos, unos estadísticos, unos números, hay que le dar, pero que cuando llega la gente particular, es la mano pesada del Estado. Hay gente que literalmente la aplasta, esas medidas. Porque ponen unas fijaciones de precios, de cadena o así. Desde la cadena alimentaria, no puedes tener un 2%, o que sea así, pero a lo mejor el precio te sube el 20. Y te aplasta. O a lo mejor te puede aplastar. Porque hay zonas que sube tanto, que no te hace competitivo, o no te permite trabajar. En otras, en cambio, no afecta. Ese es el problema de usar estadísticas, que son como instrumentos pesados, ¿no?, de acción gubernamental, pero no tienen la finura que tiene el mercado, que se adapta a cada circunstancia en cada sitio. Además, es una medida muy aplaudida, y que, bueno, perjudica a la gente, y también es una subida en cubierta de impuestos. Sí, no tiene la... Es una política perfecta. Sí, sí, sí. Porque la palabra de la gente, aquella es la que más sale de SAF. Mucha gente piensa. Bumbar siempre decía que el poder no puede derrotar a la ley económica. Porque el poder, por mucha fuerza que tenga, no puede derrotar a la ley económica. Si yo produzco programas de 1.000 euros, lo que produzco yo, no puedo comer medición, con mucha ley que haya. Sabe lo que le pagan medición y le pagan menos a mis compañeros de fábrica más expertos o más mayores, que también pasa así, que muchas veces dicen, le pago el mismo estropeño, pero le bajo el salario a los otros. O le quito prestaciones sociales a los otros. O cambio en las condiciones laborales, les doy menos de otras prestaciones. Porque muchas veces así es un reparto. Cobro usted más, ¿vale? Cobro usted más en sueldo, pero va a cobrar menos en otras cosas.